Rodrigo Roncero es uno de los jugadores más importantes del rugby. Se caracteriza por ser un pilar muy completo y su fuerte es el tackle, aunque también tiene una gran proyección en ataque y scram. Esta es su historia. Rodrigo Roncero nació el 16 de febrero de 1977 en Buenos Aires, Argentina. Está catalogado como uno de los mejores pilares izquierdos del mundo. Pesa 110 kilogramos y mide 1,77. Sus inicios fueron en el Club Asociación Deportivo Francesa, donde hizo todas las inferiores hasta llegar al plantel superior. Pero luego pasó a jugar para el Globestar, de Inglaterra. Sin embargo, desde el 2004 se unió en las filas del Stats francés, donde se coronó campeón en la temporada 2006-2007 y donde aún se mantiene en la actualidad. Su debut internacional con la Selección Nacional de Rugby de Argentina fue el 15 de septiembre de 1998 frente a Japón. Sin embargo, su primera participación en la Copa Mundial de Rugby fue en 2003 como suplente, pero a partir del 2007 fue seleccionado para unirse a los Pumas como titular. Hasta ese año obtuvo 17 partidos con la Selección Argentina y 4 tries, incluido 44 test match. ¡Gracias por ver el video!